Buen provecho, se está almorzando. Esta es la segunda emisión de Noticiete con información en vivo. Continuamos con más para usted. A solicitud del Ministerio Público, el juzgado cuarto de primera instancia decretó la reserva en el caso Sandra Torres por un plazo de 10 días con el fin de proteger la investigación. Se apersonó a solicitar la reserva del proceso la señora Sandra Torres para evitar que las investigaciones que se están realizando sean perjudicadas por otras personas. Por lo tanto, a partir del viernes el proceso está en reserva total por el plazo de 10 días. Ya luego de 10 días el Ministerio Público considera solicitar una ampliación, una prueba del plazo, pues según las investigaciones que se están realizando, entonces se otorgará. Pero por el momento no se puede dar ninguna información, a excepción que sean las partes interesadas. La juzgadora amplió la semana anterior el plazo de investigación al ente fiscal. La reserva se decreta después de solicitar informes a la Intendencia de Verificación Especial, IVE, para constatar los movimientos bancarios del gobierno interno a los programas sociales. La investigación podría agilizarse ahora que los nuevos funcionarios han tomado posesión en los ministerios involucrados.